Estamos en el décimo y último capítulo del cómic Economía en media hora. La primera viñeta nos sitúa en la hiperinflación que sufrió Alemania en 1923. Los precios subían tan rápido que desde el momento en que un obrero cobraba su salario hasta que iba a comprar, el precio ya había subido. Hayes está aterrorizado contemplando esta escena. Las situaciones de crisis económica grave son terribles, no solo por el sufrimiento que padece la sociedad, también porque es un perfecto caldo de cultivo para movimientos políticos extremistas. Por lo tanto, mantener el valor del dinero, que los precios no suban o bajen demasiado, es una tarea vital para la estabilidad económica. Las dos principales autoridades monetarias en el mundo son el Banco Centroeuropeo y la Reserva Federal Americana. Los precios muestran la relación entre la cantidad de dinero que se ha emitido y la cantidad de bienes y servicios que se ha producido. Si se emite mucho más dinero de lo que se produce, los precios subirán, y si el dinero es escaso en relación a la producción de bienes y servicios, los precios bajarán. El tipo de interés actúa como regulador entre la oferta y la demanda de dinero. Tipos de interés más alto enfrian la economía y tipos de interés más bajo la calienta. En los esquemas vemos esta relación entre bienes y dinero y cómo se reflejan los precios. Para medir las variaciones de precios se utilizan índices como el IPC, Índice de Precios al Consumo, que mide las variaciones de precios de una cesta media de consumo. El sistema financiero cumple una función vital en la economía, de la que analiza el dinero a las personas que ahorran a las personas que necesitan financiación. Si el sistema financiero colapsa, la economía y la sociedad colapsan también. Escribete. Gracias por ver el video.